La define Crutado, contra Romero, contra Argentina, contra Alemania, se va a levantar con el tetracampeonato del mundo. No había otra forma de poder meterle gol a Romero y a esta Argentina, que así, increíble lo que se acaba de... Vos vas a ser el mejor jugador del mundo. Último baile entre tú y yo, sé que terminó, solo déjame este baile y juro que me voy. Déjame decirte algo por última vez, yo reía por tu culpa aunque no estaba bien. No sé quién tuvo la culpa y quién perdió la fe, solo que esta puta copa no mata a esta sed. Cierra la puerta, alejaré a las bestias cuando duermas, alejaré a los miedos que quieran vencer. De nuevo en el bar como al empezar, hielo en el vaso y en el cora, si vuelve a llamar. No digas nada, 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 nada más, habla y habla y habla y habla y no hace falta hablar. Sentir es lo que toca, quise sus marcas en la espalda, no sus marcas de ropa y no estaba loca. Estaba perdida y me la crucé y ahora tengo que vivir con esta mierda destrozándome. Me destrozaré contigo si es lo que quieres, hablo de ti no de mujeres, sé que lo entiendes. Sé que al despertar me querré verte, sé que con mirar nos transformamos los lunes en viernes. Ya lo sé que esta vida es corta y que contigo aún se me hace más corta y aún así no importa. Sígueme los pies, bailemos otra. No queda nada que perder si ahora te pierdo a cuenta. No queda nada que perder si ahora te pierdo a cuenta. No iba a decir a mí que iba a tener que dedicarte a estas palabras y tu abrazo es lo que quiero. Ahora sé que fueron pocos todos los besos del mundo entero. Sí sé que puedo perder, pero este frío está dentro y lo quiero fuera. No sé qué hacer, igual te vuelvo a ver y lo puedo entender de otra manera. Sé que lo puedo hacer, sé que puedo perder. Pero no queda más que intentar respirar y no mirar atrás aunque me duela. Me voy a despedir tal como te conocí, sonriendo. Me he quedado solo con la vida en una cama y ahora sí estoy apagado aunque estoy sintiendo que llamas y hay llamas. Cada carcajada que me sacabas, que injusto que es todo cuando acaba. Solo me queda esta voz rasgada, no quiero gritar, solo quiero que me esperes, voy en nada. Dame tu mano y bailemos, todo lo que hicimos, poco con lo que ya haremos. Cierra los ojos y piensa en lo que me dijiste y sueña que no estás triste. Una vida dedicada a hacer crecer, que será de mi mañana sin su ser. Llantos entre risas porque nos queremos y a mí me pueden decir misa. Quiero que sepas que por ti he sido feliz, que cuidaré de lo que dejas aquí. Dime que me quieres y que no voy a estar solo, que me cuidarás desde algún sitio de este globo. El silencio nos venció, tú que eras tan yo. No dejaré que te pongan precio, no te olvidaré, recuérdalo donde te vayas. Nunca morirás porque mis labios no se callan. No me iba a decir a mí que iba a tener que dedicarte estas palabras y tu abrazo es lo que quiero. Ahora sé que fueron pocos todos los besos del mundo entero. Si sé que puedo perder, pero este frío está adentro y lo quiero fuera. No sé qué hacer, ni cuál te vuelvo a ver, ni lo puedo entender de otra manera. Sé que lo puedo hacer, sé que puedo perder. Pero no queda más que intentar respirar, ni lo mirar atrás, aunque me duela. Si sé que puedo perder, pero este frío está adentro y lo quiero fuera. No sé qué hacer, igual te vuelvo a ver, ni lo puedo entender de otra manera. Sé que lo puedo hacer, sé que puedo perder. Pero no queda más que intentar respirar, ni lo mirar atrás, aunque me duela.